La Baja La Baja La Baja Si no hace frío Si A ver si me lo has pegado Eh? Me lo has pegado Ayer nos morreamos mucho Una Me lo has pegado Me lo has pegado No, no, no No estoy mala Bueno, estoy mala pero no estoy enferma No estoy mala No lo sé A ver A ver A ver A ver, que pasa? Que fuerte es la cabrilla Entonces que vamos? Morenos y la morra o que? Y la escena de? Perdida Perdida Que le pasa? Que le pasa a Jesús hoy? Hacen día increíble Le he puesto las rodilleras debajo de las De las mallas Por consejo de Nico Que mola, mola mucho, no se mueven nada Niada Niada Mira que única la mola No hay nada que me guste más que los hendureros Y hendureras Que me va a echar al tabú También me gustan las hendureras No hay nada que me gustan Se va a morir Muchanta No llevo cubierto Le llevo cubierto bien de alta pelada Paso tan Paso tan Ramón Ay, le moré No te apete de duda Paso tan Ramón Paso tan Qué camiseta más chula, esta es el aliexpress, es de moto Es un tío de billetes, esto tiene 9 pagas estrés ¿No le pagas estrés sin daño? Hijo de puta, que estudias cabrón Bueno, 11 las tuyas Como va a caber, si estás metiendo ahí todo lo que tú Oye, ¿me guardas esto también a mí? ¿No ha llegado a romper? ¿Vamos a subir por ahí? ¡Dame, hijo! No sé dónde compréis vosotros ¿Para qué quiero 4000? Y miliamperios los mismos, 2000 o 2000 Pero si las recargables es una cosa ¿Pero con pilas? Sí, quiero que sí ¿Pues con pilas recargables? Puede ser ¿estamos reales? estamos reales en la casa es que no hace nada de viento el calorcito esta brisa maravillosa es que hace un día de... ahora viene el viento que mira ¿que? ¿el viento que es? viene el viento a a 18 graditos vamos tío vamos que mira a 21 grados y estamos ¿ves? sabía yo que tenía que ir así vestida venga anda vamos deja esa tortería y me quito la mañana el eco es agradable claro la senda es perdida le ha salido le ha salido cara la senda es perdida el amortiguador el que te arreglo el amortiguador ha roto 3 cosas mas si es que como te llegas alante, dame la bici me van a devolver me van a devolver me van a dar lo que me costó eso es garantía ¿no? lo del cable si esto es garantía esto tendría que llevar una presilla buena buena y ahora no llevo turbo ¿sabes? ni turbo ni cubierta ni cable ni turbo ni cubierta ni cable ni gana jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja es que es lo primero que le ha salido pero bueno o pero bueno esta se podía bordear, esta no esta no es de las que se puede bordear no lo sé ¿por qué? ¿por qué? ¿bordear cómo? para bordearla no sé, mira, ahí hay una sendita, ¿lo ves? para bordearla, bueno, venga estamos en garabitos esos garabitos se bordean por la izquierda estas se bordean todas por la izquierda esto es lo que hay, esto es mira, en la bifurcación que hay arriba de la mora pues por la izquierda, cuando vas bajando por la izquierda, en vez de derecha ¿qué te sucede, Antonio? ¿qué te sucede? Antonio, esto no será tu morra de más y ahora para abajo la otra o sea, no estaremos subiendo por donde yo quiero bajar no, 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 la morra que tú quieres bajar es la otra morra alta y tu morra de más, se llaman así ¿tu morro? ¿quieres? ¿quieres? tu morro morra es monte, ¿no? yo quiero hacer el desvío de cuando ahora después de esto empieza el cuestón ese grande hay un desvío de bato, morra alta ¿tú quieres hacer del pino? que son dos segmentos que hay dos rampas para abajo de la grande ¿pero porque te vas a llevar el con? no, sí, el con el con el con, macarrones con la con macarrones con la con esto, ¿sabéis lo que me pidió una vez un novio mío? sí ¿sabéis lo que me pidió? macarrones al vapor macarrones al vapor me dio un ataque de risa me di un ataque de risa me di un ataque de la foto esa que tenemos en Río, para filmar Río Patelón ¿puedes ir a Río Patelón? para hacer fotos para los que se quedaron en la caja tú decías que querías llevarme a Río Patelón te voy a llevar al cielo seguimos subiendo cuentas de esa de mierda ¿te me gusta la muela rara o qué? no, no, no hombre, si la haces luego haces cheta o pero se puede subir después yo no quería hacer morenos totales no hacía falta subir hasta aquí antes de llegar antes de llegar a morir en los medios hay un poquito entre estas dos que cogen la cuesta esa de piedras sueltas y entonces se desviaron a la izquierda sabes como es un tío que tiene que tiene la calva las dos terceras partes de su cuerpo de su pelo de su cabeza no a terciopelado grabamos muy bien si quieres si claro voy con lo del con lo del curso de que hice el otro día el jueves todo el rato recordando la lo que dice no un cuerpo un poquito más hacia atrás para él es hacia abajo y la bisagra así se me la bisagra la bisagra la bisagra la bisagra la bisagra y estoy todo el rato la bisagra 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 agotador pero claro es que es verdad que bajo más rápido y más segura o sea al final estoy haciendo las bajadas pues eso que mira que no recupero el pulso que voy todavía 147 que me ha puesto 180 en la bajada la técnica sirve para luego aprovechar mejor la bajada y hacer más deporte en la bajada o sea que no tiene nada que ver que sean eléctricas y yo donde me reviento es en la bajada porque además estamos moviendo bicis que pesan 20 y tantos kilos paliza ahora toca de la mula oye voy a hacer porque sí ya tú sabes las mujeres como somos hay que decirlo más hijos de frutas más o o o así es o 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 No hay calidad, pero es que calidad no es el stock, calidad no es tente gorra, calidad no es el honorio, vamos al paso de los elefantes, justo donde no hemos visto, ahí donde no hemos visto, al lado de las mojas. Hombre, calidad es la que hace el pescador. Sí, pero bueno, tampoco... Bueno, está lejos, sí. No, que tampoco, los calamares, sí. Si es la misma, es la misma la que la tuya, no. La tuya es la 36. La tuya es la 36 de la tuya. La tuya es una rinda esa, ¿no? Riden, pero ¿cuál es la tuya? La tuya es la... La performance es mejor que la Riden. Esta me diga que es 500 euros. Claro, que te lo tienes que dar, te la compras. Pero escucha, ¿por qué? ¿Qué dices que se diferencia? No, no lo sé. Puede ser los... Esto no... Esta mía es mejor. Pero si no, pero si es diferente, si es una 38. Es lo que lleva adentro. Y 38. Mejor que esa. Y esta es 36. Y una Riden. A lo mejor no está en Pérfumo. Entre el eco alegre. ¿Has hecho cuánto sabes, tío? El eco alegre, no. El eco agradable. El eco agradable. El eco agradable. Tienes malito de las personas, tío. Cuento saber. Venga, vamos, tío cabrón. No, ¿cómo es? Qué borrillo. Qué borrillo. A ver, qué borrillo. Qué borrillo. A ver. Vale. Qué borrillo. mira soy fiel a mi promesa le prometí a dos buenos amigos compañeros que no iba a haber más alcohol y es lo que hay no voy a ver más alcohol y de verdad que yo creo que esto alimenta más que una coca-cola sí 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 aquí esto alimenta más que una coca-cola y lo que queréis de lo que queréis que invito yo ah 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 Eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor, de nada, saludad, pongo pasturita Enduro al amanecer, o sea, recibir los primeros rayos del sol del día es lo más saludable que puedas hacer para tu body, para tu cuerpo, ¿sabes? Es lo mejor que puedes hacer, así que, levántate con el amanecer y acuéstate con el atardecer Y si es demasiado pronto cuando atardece, pues el resto del día apaga las luces y ponte a leer con luz roja Para que no te rompa tus ritmos circadianos y puedas tener el sueño tranquilo y placentero ¿Está puesto en travese? A ver, los hábitos de vida saludables son lo primero Eliminar las luces artificiales cuando se pone el sol Pensad que estamos 4 millones de años de evolución humana comparado con los últimos 2000 años Que hemos cambiado por completo nuestros hábitos Y estamos haciéndolo todo artificial, todo cancerígeno, todo perjudicial para la verdadera salud Así que lo primero que hay que hacer es eliminar la luz artificial cuando atardece Lo segundo que hay que hacer es dormir como osos Hibernar en la cueva Cuando el sol se va, se acaba todo Se acaba el día, se acaba todo A dormir o a relajarse Hacer estiramientos, hacer ejercicios de meditación o introspección Relajarse, leer, formarse, que te entre sueño Todo relajante Te duermes a las 9 y media, 10 Entonces, estás descansado y te levantas Pues después de 8 horas de sueño que está bien Te levantas a las 6 de la mañana Te tomas un café infusionado Y en ayunas te vas a recibir, como yo ahora mismo Los primeros rayos de sol Mirad esta luz Esto es maravilloso Entonces, una vez te tomas tu cafecito tranquilo Recibiendo los rayos de sol Pues Te pones a hacer gimnasia de fuerza O te pones a hacer deporte En general Yo hoy no he hecho gimnasia de fuerza porque es sábado Pero de lunes a viernes Hago algo de gimnasia de fuerza en ayunas Y luego me voy con la bici Pues eso Haces tu... ¡Oh, qué preciosidad! Haces gimnasia de fuerza en ayunas Y empiezas a comer ¿No? Comes hasta las 4 de la tarde Teniendo en cuenta, o sea, primero Hábitos de salud del sueño, ¿no? Luego, comer bien ¿Cómo se come bien? Pues alimentos reales, naturales Eliminando azúcar Harinas refinadas O harinas en general Nada procesado Pues todo lo que no venga empaquetado Pues ya está Te vas al mercado Y te compras tu carne, tu fruta, tu verdura Y tus encurtidos O tus legumbres O lo que quieras Pero... Pero real Comida real Lo mejor es ir al mercado del pueblo A la lonja Y... Y comes de acuerdo a tus necesidades Es decir, si no estás quemando muchas calorías ¿Para qué te vas a inflar a comer 5 cuñas de queso Y 3 paquetes de frutos secos? Pues no Eso es lo que hago yo Yo como demasiado y por eso engordo Porque me como un queso entero Y no tengo... No tengo... Medida Como como una bestia, ¿no? Y entonces Primero Dormir bien Segundo Comer bien Tercero Deporte Y todo esto lo puedes hacer Si te has quitado de en medio La sobreestimulación Que tenemos hoy en día Que es trabajar demasiado Socializar demasiado Buscar demasiadas cosas que hacer Y... Que encima Liarnos luego a... A ponernos a ver la tele O a... O el Netflix O engancharnos a una serie Y tal Es que perdemos el norte Entramos... Mira, si no haces esto Entras en un círculo vicioso De ser un... Un esclavo del trabajo Y de la sociedad Pero claro Si ya te has comprado una casa De 250.000 euros Y te has liado Una hipoteca de 1.000 euros Pues te toca trabajar como un negro Bueno, no Un negro no Como un... Yo que sé Como un esclavo Que tampoco tiene que ser negro O sea, no soy nada racista O sea, no... Sorry Esas son frases que se dicen Pues eso Trabajar como un loco Hola Buenos días Y... Entonces te irías a trabajar Y luego te has hecho polvo Entonces ¿Cómo romper ese ciclo? Pues te levantas hijo Más temprano Es que trabajo a las 5 Pues te levantas a las 4 Y haces 10 minutos Es que solo estoy diciendo 10 minutos de gimnasia de fuerza No digo más Digo 10 o 20 Poco a poco vas aumentando Entonces Haces tu gimnasia de fuerza en ayunas Y te cambia la vida Ya está Cuando haces un poquito de gimnasia de fuerza Se vas creando músculo Y... Y tu vida va cambiando Porque tienes más energía El día entero lo pasas mejor Y... Y... Lo que has hecho por la mañana A lo largo del día Mientras tú estás trabajando Sirve como recordatorio De lo que tú has hecho por la mañana Es que es ser un superhombre Totalmente O mujer Hola Diferente O sea Claro que merece la pena romper el ciclo Que hacer gimnasia por la mañana Antes del trabajo Porque luego por la tarde Cuando se ha puesto el sol Irse a un gimnasio Con luz artificial Es lo más Antisaludable O sea Es que va contra la natura Encerrarse un gimnasio Con esa luz blanca horrible Que ponen Y esa música a tope Antes de dormir O sea Eso no No se sienta bien Pues la gimnasia Tiene que estar al aire libre Y al sol Con los primeros rayos de sol Es que no sé Si es que Cuando un muchacho joven De veintipocos años Deportista Que se cuida Y todo eso Que ha competido Y todo eso Y tiene cáncer Pues ¿Por qué va a tener cáncer? Por la exposición A la luz artificial Todo el día Metido con estrés ¿Qué pensáis? ¿Que el estrés No genera inflamación? O sea La inflamación es Hay gente que se siente inflamada Se levanta como con resaca Todos los días No es normal Que te cueste levantarte No es normal Si te cuesta levantarte Es porque tienes algo Que tienes que cambiar En tus hábitos Como yo Que me levanto Como un muelle De la cama Como un muelle Pero un resorte ahí Y me pongo a jugar Con mis gatitas Pues eso Hábitos de vida saludables Vale Eramos tres contigo Y reggaetón Ahí ya la ha cagado Pues sí Reggaetón Que se te mete por las venas Que se te mete el ritmo Y yo bueno La música en general Ocho y media Vamos con la people Llevo un poquito tarde Cinco minutos Porque he estado entrenando antes Cincuenta minutitos Porque si no No ando Que hay que ser Un poquito antes Tenía llamada tuya Perdida en el cielo Yo quería hablar con papá Están viendo la hora Buena 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 Te has averigado mucho Vas a sufrir Venlo Venlo Me pondría la ventana Estar con alguien Ya Pero Para que No 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 A mi hoy me tocan Tres horas y media Pero Ya llevo una hora ¿Qué ha ido auszulian Con la bici apagada? claro porque porque sois unos cabrones y me fundís, tengo que ir en turbo con vosotros entonces me merece la pena entrenar a mi ritmo una hora con la bici apagada y luego ir con vosotros en turbo todo el rato yo he entrenado 20 minutos con la bici apagada me caminé mi casa para acá luego ahí la guía sí, claro, claro vaya tela, vaya paliza te das mis cabrones los tengo ahí también me voy a quitar la chaqueta que ya me he dejado de acá ahora va a bajar, ¿no? sí un búfalo un búfalo güey bueno ¿estás querido salir hoy con nosotros en vez de con la otra tropa? creo que no quiero a San Parano ya si, hoy vamos a apuntar todo en el grupo lo que pasa es que nos vamos a quedar lo mismo que estamos otra vez no, pues ya he puesto por si se hubiera venido oye si si hubiera venido hubiera sido un loco claro, un loco ya está es el único Joaquín claro, Joaquín ¿y Roberto se ha ido albacete? ha ido gente albacete sí, pero arriba ah, sí claro, segado y todo eso vaya tela pero se van estos se van hoy no ¿se van hoy mañana? ¿van a dormir ahí? sí, mañana van a hacer R.I.R.E. cuando nos tomamos 200 y cuando llevamos 200 no, yo es que llevo 3 euros jajaja 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 el grupo la Coca-Cola jajaja 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 he entrenado antes de venir una bajada lo que tengo que ir es a a revisar la bici ya en la tornillería cada dos semanas hay que ir a mínimo hay que ir a apretar todos los tornillos y quiero también ya que voy en la competición nos regalaron unos protectores de cuadro muy bonitos los quiero poner entonces cuando lleve la bicicleta la llevaré limpia y que me ayuden a poner los vinilos bonitos Dios, que gustes alete el no es experto de la cadena yo eh eh, tú también eh cuidado eh que tú mueves demasiados patios que ha parecido ver por ahí un animalillo a ver un zorrito ¿dónde está? había un zorrito sí, sí esta bajada me da un poco de miedo eh vámonos 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 guau, qué bonito es que estas bajadas de bolos sueltos de tanta tierra suelta mira esos bolos ahí me da miedo además que son piedras rodadas y y ruedan no agarran entonces hay que como que cuidado aquí que me freno hay que como volarlas ¿no? hey, pero Jesús no me está dejando tan atrás eh que son para semis son segundicos de diferencia no más aquí lo que es limitado así se nota ¿qué tal? ¿cómo vas? ¿voy muy lento o qué? ¿qué, qué? ¿qué? que doy seguridad ¿no? ¿sí o no? dice que voy limpia que es lo importante tú sabes que yo siempre voy limpia que yo siempre voy limpia pongo postura gracias gracias ¿tú lo tienes para editar? ¿sí o lo editas? no ¿lo tienes para cortar o algún programa? si me van a dar los vuestros 5S cuando es pronto me van te me van me van me van Sweet me van me va sí aquí todo todo me van te me van 나서 es uda ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Van limpias! ¡Es lo importante! ¡Que van muy limpias! ¡Eso es lo importante! ¡Vamos! El turbo está abajo para matarse, ¿se te ha vuelto loca alguna vez o no? Es que la mía se vuelve loca. Estoy bajando normal a más de 25 y la tía se pone a acelerar como loca. Pero a más de 25. ¿Porque me ve la actitud? ¿Porque me ve la actitud? Se acopla a ti y se vuelve loco. ¿Qué tienes? ¿Pasado el ralillero tú o qué? ¿Pasado el ralillero? ¿Qué vas así? Tengo 25 personalidades. A ver, ciclista no recuerda. Madre mía. Nunca hay que fiarse de semi. Va toda leche. Nunca hay que fiarse de que vaya a ser flojo. Siempre me pega la paliza. Madre mía. Qué miedo. Es una de esas la cadena en el suelo. Es una de esas la cadena en el suelo. La adaptación. Se tiene que coger. ¡Hala! Dios santo. 966 de pulso. ¿Dónde? Está hasta en la casa de la muela. ¿En la muela? Un picadero, vamos. Sí, pero hay algo más. 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 Está muy suelto esto. Qué chulada. De colores. Maravillosos. ¿Cómo se llaman estas plantas, Antonio? ¿Hortemisas? Otra. Muy buena. Uf. Sabía de qué... Qué te pasó, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que te pasó? ¿Qué te pasó? No se va a dejar ahí. Va patinando todo el rato. Tengo que apagar... Tengo que borrar vídeos. Un segundo. Pues sí que está buena la cámara esa. Es que... Por la medida aquí encima se te pone... Ahí me ha empezado a patinar. Llevo como... Cuidado. Llevo a empezar a saltar. ¿La cadena? No te ha saltado, te ha saltado. Ya se ha sentado. De hecho ya se comporte. No, saltan los patinas. Esta la sienta pendía, ¿no? ¿Eh? La sienta pendía. A ver, tengo que borrar un poco. No borro contenido yo desde... Vamos. ¿Dónde vas? Me ha hecho tu vista ludo un poco. Allá. Que sale ahí abajo, ahí a mitad de las casas. Ahí no vamos más para allá. Ahí donde está la casa aquella grande. ¿Al camino de camino a Barcelona Inglés? ¿Al otro camino o qué? No, a la carretera. Ahí está. ¿Estás una Tielmovis, Emi? No. A mí tampoco, ¿eh? Yo no quiero. Yo es que lo tengo en silencio. No, 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 no. Los tengo subidos a la nube. El que salimos de... La 360, eso te lo puedo pasar. Te lo puedo pasar. Por correo, pues lo puedes mandar. No, te mando el enlace por WhatsApp y tú ya lo ves en el ordenador. Es que todavía no lo he subido. Porque es que estoy... Es que estoy todavía con lo de la penalización esa que me pusieron. Todavía estoy... Tengo dos mil vídeos todavía por subir, ¿sabes? Es que no pienso que se me vuelva... Es por eso, porque... Si no todo el mundo compraba las en medio o por algo. Sí. Estoy grabando aquí. Después de ver lo que alumbra yo, ¿para qué quiero cuatro mil? Y miliamperios los mismos. Dos mil o dos mil y pico. Uy. Pero que no sean recargables es una mierda. ¿Pero con pilas? Sí, algo así. Pues con pilas recargables. Puede ser. ¿Estamos reales? Estamos reales. En la casa. Mira, es que no hace nada de viento. El calorcito. Esta brisa maravillosa. Es que hace un día de... Ahí viene el viento que mira. ¿Qué? ¿Qué? El viento que... Viene el viento a... A 18 horas, digo. Vamos tío, vamos que mira. A ver, en tu un lado si estamos, a ver. En tu un lado. ¿Ves? Sabía yo que tenía que ir yo así vestida. He visto otro animal por ahí, eh. Vamos, vamos que se nos van. Graba. Que es precioso esto. Esto está divino. No. No, no. 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 Pero no. No. El último trabajo se pone ¿Qué te ha pasado? Por la poca rueda que le ha quedado se va a dejar ahí Va patinando todo el rato Espera que voy a... Tengo que apagar... Estas bajadas a mi me dan miedo, ¿sabes? Están muy sueltas Antonio Cuidado ahí, piedra Eh, yo no he sido Que no, que yo no he sido ¿Cómo se llama esta senda? ¿Senda de mierda? No he sido La senda de no vengas más Qué chulísima ¿Era derecho o izquierda? Sí Acuera también Sí está chula, eh Tiene puntos buenos Cuidado aquí Que no se retiene la bici Cuidado ahí Está chulísima Cuidado ahí Cuidado ahí Que hay roca Cuidado aquí Que hay equilibrio Ay Ay Él le da con la biela Uy, el cambio Vaya chulada, ¿no? Se parió abajo Para la próxima El muret de saltarlo Achó, 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 achó Ay, no Que ha sido eso Vaya chulada, Jesús Me voy en eco, agradable En eco, agradable En eco, agradable No, porque yo me meto en la piscina En eco, agradable Oye, ¿qué es? Puena, mira Como vamos Esto sigue adelante Esto sigue ¡Uah! No, mira Me meto Esto lo ha apagado para ver si te enciendes Esto lo puede separar Y ahora me meto ¡Hala, sí! No, le tiro... ¡Pum! ¡Hasta marcha! Vaya mierda de soldadura este año lleva esto, ¿eh? Pero mierda, mira que... ¿Se ha salido de dónde? ¿Se ha deshordado? Esto no lo subáis porque ya van a decir que lo especialáis y que lo especialáis. ¡No, no, no! ¡Lo especialáis! Es especial mierda. Que se hace más a la fama. ¿De su puerta del display? Vamos, que es un cable y van 19 cables. ¿Sabes? Porque aquí llamo yo a mi madre. El mando del display. ¿Qué? El mando del display. Esto no hace falta para nada. ¿Pero no puedes poner el turbo? No, yo ahora me meto. Ah, el turbo al 100. Le pongo al eco. No, al 100 no. Le pongo al eco como... ECO agradable, ¿no? ECO agradable. Mi confort. Mi confort. Ya, te he hecho cuidado. Yo le pongo al eco trail, pero claro, con trail me salen 50 kilómetros, por ahí. Yo le voy a hacer para abajo que yo no me acuerdo si yo le voy a ir para abajo, no estoy seguro. ¿Estás muy bien, barba? Esta abajo, baby. Esta abajo. El bluedo. ¡Uy! ¡Ah, está, está bueno! ¡Ah, está bien rica, mami! ¡Qué piedra más tirado! ¡Ah, está bien! ¡Vamos, papacito! ¡Qué guapo! ¡Las gafas! ¡Ah! 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 Esta es la senda de no vengan más. No, 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 no y ah ah ¡Ah! Ya sé cuál, eh. pero para la próxima el muret de saltarlo esto sí que es garantía cinta aislante y lo empalmamos qué espectáculo los morenos no los morenos aquí hay carteles que pone prohibido derrapar el muret el eco agradable modo calidades el eco agradable porque metí dos puntos y dos tres puntos se rompe pero funciona rotas funcionan pues me estoy notando la garganta ya sabes esta subida es muy bonita hasta ahora quizá veamos los muslones ¿qué? no, no no, yo digo la de los morenos ¿por aquí qué quieres llegar? ¿a lo alto de los morenos? aquí hay un par de subidas que son como esa que hemos subido si con un poco de concentración todo se sube solo hay que tener ganas aquí una vez vi 60 muflones volando así saltaban el camino era increíble de muflones porque tienen toda la sierra hasta capoteñoso se puede mover lo que quieran nadie sabe la inmensidad de estas montañas la profundidad ¿cuánto te puedes? parece un poco no, no esto es una sierra sierra cadera montañosa nunca he visto tan poco viento una vez que estaba bajando esto a toda, toda leche y pero, pero a toda leche y de lejos vi un camaleón apuré la frenada dios y no le di pero como lo pude ver de lejos para poder frenar y esquivarlo y no darle nada wow no, vamos a los morenos hay otra balsa bonita por aquí escondida hay un cartel ahí que lo pone chiquitica, chiquitica sí esto está precioso por aquí por aquí pasó una carrera una vez ¿sabes? ¿por aquí? la cartago challenge ¿te das tiempo aquí? sí, sí, sí es de wow, si te digo 2014 pues esa carrera fue preciosa pero preciosa vino a Coloma a hacerla Carlos Coloma me eché una foto con él estaba muy fuerte ¿sabes quién me estaba entrenando ahí? y Ismael Sánchez ¿verdad? sí me mandó en los entrenamientos me puse fortísima pero fortísima pero tremenda me mandaba a hacer cuatro muelas y cosas pesas que sí, que sí y las hacía bien mira, mira, mira mi bici va sola va sola va sola mira, mira está acelerando todavía y ya está y cuando de para atrás se corta sí, sí vamos a bordearlas todas se pueden bordear todas, ¿no? y este paseo romántico que has preparado hoy ¿es de mí? no, no, sí, es agradable ¿es muy agradable? eh, se pueden bordear todas las colinas esta, esta por aquí, por aquí a la derecha por aquí ya baja y no tiene salida porque se pueden bordear solo las de arriba ah, porque esto es balsa del inglés ya, las siguientes se pueden bordear las tres la balsa del inglés está a la derecha aquí hay otra balsa pequeñita pero no es la balsa del inglés ahí baja y no hay salida no hay salida es simplemente ir a ver la balsa ¿has grabado? aquí un poco muy bien pinar del inglés no balsa, pinar del inglés la otra es la por de agua la otra es la por de agua madre mía, las subidas que hay aquí son naturales por aquí, ¿no? aquí llegas cuando vas por ahí abajo madre mía, menúas subidas hay aquí no, vamos a bordear, vamos a bordearlas todas nos pueden bordear todas, ¿no? y este paseo romántico que has preparado hoy pues yo este año me he federo con Mundo Bici no, porque se están ayudando un montón a mis amigos, ¿sabes? llevan la bici al taller no, no, tira tú pero es que yo me quiero reír si no es por el eco agradable si, es que me quiero reír si no es por el eco agradable si ahí ya puedes tirar ahí no es por el eco agradable no es por el eco agradable pero es que esa es la gracia la gracia es no llevar cubierta y sí que llevas cubierta mentiroso ¿ves? eso es lo que yo quería no anda esto ay, 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 que me muero de risa ay, ay, que fringados mira la que has liado, Jesús como mola, ¿eh? esto es lo divertido ¿vamos? ¿ready? ready, ready no flores ay, ay mira, mira, mira la bici va sola vamos, que tú vas deslimitado deslimitado y desgarantizado ya esto está muy suelto yo pensé que iba a subir mejor pero es que no porque llevo mucha presión en las ruedas mira Antonio, mira Antonio mira que lia Jesús ahí se me ha caído subiendo todo yo esto lo he subido con la rígida mira ¿qué hacéis? claro, no tienes mando, ¿no? no puedes darle el walk hace un día increíble, ¿eh? jajaja jajaja vaya paliza no has atado, ¿eh? cabrón que mañana más, que mañana si no voy a jugar a Airsoft, más todavía ¿que no me noquea? que mañana si no voy a jugar a Airsoft ah hoy un buen día para cambiar las bicis y probarlas de los demás miren cómo lleva el paramanos jajaja 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 ¿quieres probarlo o no? jajaja 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 ¿que quieres probarlo? jajaja ¿que quieres al soprano? un par de aisle ya está, ya entra en garantia pfff jajaja jajaja ensperoo mira la que ha liado Jesús como mola eh, como lindete como es Flori? me has dicho Flori ready, ready, no es un rato jajaja no 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 ¡Mira que li haces eso! ¡Ay! ¡Hostia, tío! Esta potencia se ha encontrado. ¿Vas a subir? ¿Así de parado? ¡Claro! ¡Pare haciendo tirar! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Chop! ¡Mira! ¡Muy difícil así, tío! ¡Qué! El botón este no lo tienen que no funcionar. ¡Así! ¡Claro! No tiene, no tiene... ¡Mando, no! ¡Mira, tío! ¡Uy! ¡Ojo, eh! ¡Esperad! ¡No! 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 ¡Ufff! Espera Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Y no tiene ni un mes Pero es que yo salgo todos los días Va a ser el piloto Pero si tú sí tienes cubierta, ¿qué me estás diciendo que no tienes cubierta? Las masis se apuran hasta el liso Hay que dar eso, una peluca ¿Una trufa? Dale Antonio a mi cámara ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo! Orbea Orbea ¡No te oigo! 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 Sí, es dur también Así que concentración Esto es no sé hacer ¿Vas a arrancar? La parte de abajo es la parte fácil Muy bien Es el de bici Es el de bici Aquí hay que arrancar que esto cuesta mucho Con la bici a cuestas ¡Tira la cuerda! Ahora dan ganas de pilarse una moto Aquí no, este rato Cuando llegue arriba lo dice Pues sabes que normalmente si lo subo esto ¿Has apagado la cámara? ¿Cómo lo veas? Se suena algo aquí delante Algo aquí delante La pastilla puede ser No suenas más colinas Es una persona muy desagradable No hay viento, no te han llegado los ojos Es una tortuga a prichos ¿Qué le metes a este? Sí, sí, sí Se pone loco No, no veas que te suena, mira A ver si está corriendo a veces, digo Pero bueno Pero bueno o pero bueno Esta se podía bordear, esta no Esta no es de las que se puede bordear No lo sé, yo lo decía también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Bordear cómo? Para bordearlo Ah, no sé, mira, ahí hay una sentita, ¿lo ves? Para bordearlo, bueno, venga ¿Dónde estamos? No, pero... Estamos en garabitos Eso, garabitos Se bordea por la izquierda Esto es lo que hay Esto es... Mira, en la bifurcación que hay arriba de la muera Pues por la izquierda Cuando vas bajando por la izquierda En vez de derecha ¿Qué te sucede, Antonia? ¿Qué te sucede? Antonio, esto no será tu morra además Y ahora para abajo la otra O sea, no estaremos subiendo por donde yo voy a bajar No, no, no No, no, no La muera que tú quieres bajar es la otra Morra alta y tu morra además Se llaman así Tu morra ¿Quieres? Tu morro Tu morra es monte, ¿no? Tu morra es sobre la punta ¿Vamos? ¿Qué? Vámonos Espera, espera, espera ¿Qué? Es el gay Es el gay Es la mala costumbre Luego me dirá que es muy lento Es bien más de lo que te la estoy escapando Es bien más de lo que te la estoy escapando ¿Qué? ¡Vamos! 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 No se le coba el pelo Oye, pero ahí no se va, mira, el 60 8 garra que te cagas esto, eh No tiene nadie a ver con la curra No se le ha hecho una vez ahora 8 garabitos Si, creo que se le da aquí arriba ¿Has apagado la curra? No No se le ha hecho la curra No se le ha hecho la curra No se le ha hecho la curra Yo llevo tu garmi, espera que te dé mi móvil Es la primera vez que cojo otra bici en monte Esto es lo que no te raro a los pedales Claro, porque lleva el peda torcido, cabrón Es cierto, ¿no? Mira, lo llevo el pedaño Llevo la biela, es la biela Lo he pegado un poco hacia abajo, creo No, no pasa nada Vamos a poner unos protectores de billetas Tengo algunos en la cabeza Creo que tengo algunos en la cabeza Si, flat por arriba Recta por arriba Ya estamos listos Si Si, pues que me vino una dinamométrica el otro día Que ponía que apretaba a partir de 2N Y hasta 10N, me la llevaba al trabajo y hasta 10N no trabajaba ¿Sabes que está grabando? Esto grabó acá Dale, dale, dale a grabar Que a mí no me importa que grabe, ¿eh? ¿Sabes? Que a mí no me importa que grabe Lo digo por ti ¿Sabes? 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 Tengo mucho aire en la rueda Yo creo que es eso, ¿o que sí? Pongamos excusas Que los ciclistas somos buenos en eso ¿Por qué no subes? Porque tengo la rueda muy inflada y sin taco Que no, que es por aquí Que luego la bifurcación se ve muy clara Hay señales, está marcada con señales Si a 6.000 lo que le gusta es subir ¿Qué te ha pasado? Pasa Pero porque le meten mucha caña Si es que las bicis no están preparadas para esto ¿A que no, Antonio? Siempre se rompen, ¿eh? Siempre En toda salida acabamos con algo roto ¡Guau, qué bonito! Cuidado aquí en esta bajada con las ramas de los pinos, ¿eh? Porque vas mirando el suelo y no te das cuenta que las ramas te dan en la cara Esta ya es la última, te lo prometo No hay baja la tija 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 ¡Eso es la cara que va a subir! ¡Oh, la cámara! ¡Ay, qué buena ha sido eso! ¿Tú has visto que yo me queje? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tú dices? ¿A la izquierda? ¡Vámonos! ¡Espera! 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 Vamos, vamos, vamos A ver si la lío yo Mira, mira, mira la bici ¡Vá sola! ¡Vá sola, vá sola! ¡Vá sola, baby! Oye, estás muy callado Que estás muy callado Que a mí me gusta escucharte ¡Vá aquí! ¡Vámonos! 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 La rueda inflada esa, ¿eh? Tengo que quitarle presión ¡Cuidado aquí! No era derecha, ¿no? No era derecha, ¿no? Llevo mucha presión en las ruedas Voy a matar ¡Vámonos! 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 ¿Cabe por ahí, Antonio? Por ahí a la derecha Termina bien ese vestón, ¿no? ¿Así pretendes llevarte tú el con? Ahí termina el segmento ¡Vámonos! ¡Vámonos! El otro día bajé mucho mejor por aquí porque... ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que vaya ramas! ¡Vámonos! Tí terminas una dentro ¡Mira, mira, mira! ¡Que se va, que se va! Pero escucha esto porque tiene mucha asistencia es que tiene mucha asistencia es que llevo un 40 asistencia por ahí no puede ser 100% full 100% escúchame, aquí terminó el segmento y aquí empezó otro esto va muy para abajo, no? ah no, no, es porque está, pero se van a ver todos los cables ah no bueno no, tú sigue el camino y hay una subida y verás un montón de piedras que hace pirámide si puede ser ahí tú me indicas ahora ¡qué maravilla! ¿le has dado el botón? ¿le has dado? ¿esa es la pirámide? jajaja guau, qué bonito guau! guau, guau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque eso es un arte. Gracias por ver el video. Creo que va a salir luego. Gracias. Vamos a ir. Gracias. 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 Hola. Mira la piedra ahí. Gracias. 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 Vamos. Hola. Gracias. 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 Hola. Gracias. No, 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 no. Yo nunca me he tirado por aquí Es que nunca me he tirado por aquí, ¿sabes, Antonio? Las bajadas cansan más que las subidas Nunca me he tirado por aquí Por primera vez Gracias, Antonio ¿Esto es cómo descansamos a Luciarrico? No, 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 es un segundo Vamos a hacer esto y teta, ¿no? Sí, sí Promoción a Lucia Es tu teta, cariguada y donde almorzamos Me estás pidiendo el cuerpo ya en la vacuna, en la tapica de algo Ya, ahora vamos, la tifo Un par de ellas Y el tamaño no me hace tomar el café No, pero mira, podemos hacer la teta y al bajar la teta podemos parar en la rameira, tomar una coagulita en la terraza Y un tracico y un ganito así ¡Joder! Ahí tienen brasica Y morcilla no, grasa no El ramita es todo embutido Todo frío, ¿no? Todo embutido son amigos Solo tiene microondas Mira, tiene también tomate con bonito ¡Vaya por ceguera, macho! paidos The ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos papi! ¡Vamos papi! ¡Suscríbete! ¿Tú quieres que lleve hacia el modo rally? ¡Bajo! ¡Bajo con el freno de mano echado! ¡Bajo con el freno de mano echado! ¡Aguadín tranquilo! ¡Dale el botón! ¡Dale el botón! ¡Sí! Treinecitos Endureros ¡Chupu chup! ¡Papá! 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 ¿Qué dices? ¿Que echen por la roca, Antonio? ¡Más fácil! ¿Tú crees? ¡Más fácil! ¿Tú crees? ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¿Qué ha pasado? ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¿Quién? ¡Más fácil! ¡Más fácil! Ya pensaba que había caído Semi cuando te he visto ahí parado ¡Más fácil! No, esto Si semi se cae sí que me asusto, ¿eh? Que si semi se cae sí que me asusto Porque lo que mola de salir con esta gente Es que no se caen porque son fiables O sea, yo si veo caídas me muero, ¿eh? Me empieza a entrar un miedo Cuidado aquí que pongo el pie, ¿vale? ¿Vamos? 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 Esto, ahí sí que te has caído Segundo frontflip ¿Segundo frontflip? Segundo frontflip, adiós ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Cubre maneta! ¡Se me arrolla! Es que hablas así y me da risa No, no, cójalo, cójalo Sí, claro Sí, ahora lo cojo yo Esto, esto Está perfecto Se ha pegado una buena Sí, menos más que nadie apicina No, no, no Esto, pues sí Has caído bien porque Has caído mucho, tío Hashtag ¡Eh! 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 Espera, espera, Antonio Espera, 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 espera Porfi Es que mira Es que yo soy ecológica Ya tú sabes ¿Qué? Te he cortado el lo siento Es que si no, ¿lo cogerías tú? ¿Sabíais que estaba ahí? El trozo plástico Ya, como que Cuando yo he ido a montarme las piedras Como me he clavado No me sale el front flip, tío La horquilla Mira Eso duele más que lo Ahora, ¿estabais hablando de horquillas? De vender horquillas ¿Y ahora qué? Me he cortado, ¿eh? Luego lo pinto No, no Mira Eso ya te tira aceite, ¿sabes? Ah, eso ya le ha sacado aceite Sí, 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 va a tirar Eso los masillo yo No, eso tenés que polirlo ¡Eh! Yo me tiré todo ¡Eh! ¿Has visto cómo te estoy diciendo? Mira ¿Has visto cómo te estoy diciendo? Que cuando la lleva la Tamara Vas a decir Si estás en la misma bici Si me atajiste el viernes Y esto me ha hecho polvo ya ¡Ja, ja, ja! Me ha ido aquí lo menos Tengo la pintura que la ha saltado ¡Qué bonito esto, eh! Nunca me había parado hoy aquí Tío, no, me la tienes que revistar ¿Qué? Esto es por tú ¡Chú! ¡Semi! Dilo, cuando llegue hasta la entrada Allí en el puntado de moca Hay 30 metros de profundidad Te iba a das por tu La punta de moca Allí a la final Sí Que es ahí donde me voy yo A hacer mis apneas Yo solía ir Ahí a tirarme a la roca ¡Semi! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, tía! ¡Un plazo! ¡Un plazo! ¡Un plazo! ¡Un plazo! ¡Un plazo! Esto es, esto es lo que no me gusta Las variaciones en la senda ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Yo me acuerdo cuando esto me daba impresión, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué hacéis? ¡Ah! ¡Semi! ¡Eres el mejor, eh! ¡Eres el mejor, eh! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cuál Antonio! ¡Conoces a todo el mundo! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¿Tereza? Sí, sí, a Semi, claro, claro. Of course, of course. Sí, más fácil. ¿Tereza? Sí, vamos a ver. ¿Tereza? ¿Eh? Sí, vamos a ver. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te has hecho loco? ¡Tío Borreco! ¡Tío Borreco! ¡Tío Borreco! ¿Te has pegado una buena? Sí, menos más que no había piscina. No, pero este es más duro. No, 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 esto, pues sí, ha caído bien, porque... Te he hecho mucho activo. ¡Eh! 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 ¡Madre mía, vaya salvaje! ¡Macho! ¡Oh! ¡Ya me ha costado el rollo! ¿Eh? ¡He cortado el asiento! ¿Es que el... no, lo coge esto? ¿Sabías que estaba ahí? ¿El qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La horquilla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto duele más que lo... ¿Ahora estabais hablando de horquillas, de vender horquillas? ¿Y ahora qué? ¡No me acuerdo, eh! ¡Ya luego lo pinto! ¡Ahí va, tío! ¡Ahí va, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso ya te tira aceite, ¿sabes? ¡Ah, eso ya va a sacar aceite! Sí, sí, va a tirar, va a tirar. ¡Eso lo envasillo yo! ¡Sí! ¡No, eso tiene que pollirlo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Has visto cómo te estoy diciendo? ¡Mira! ¿Has visto cómo te estoy diciendo? Que cuando la lleva la Tamara va a decir ¡¿Esto no es una bici?! ¡Me atajiste el viernes y esto me ha hecho polvo ya! Pesa medio kilo menos, desde toda la pintura que la has saltado. ¡Qué bonito esto, eh! No, la pintura también es garantía, ¿no? Me la tienes que repintar. ¡Todo garantía, Jesús! ¡Uh! ¡Semi! Yo le digo cuando llegue a estar y decir ¡Traes! ¡Mil euros y no vuelvan por aquí! ¡Tiene las 4.500! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ha ido, no me voy yo a Semi! ¡Semi! 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 ¡Vámonos Semi! ¡Vámonos Semi! ¡Vamos! 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 ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos Semi! ¡Suscríbete! El orizu ahí a tope ¡Vamos! Me han dicho que es la más chula esta es el medio Yo nunca la he hecho Me han dicho que es la más chula Yo nunca la he hecho Yo no me acuerdo, yo le fui acá al día que le hicimos a hacer guardagüera por la noche que se perdió la lincerna Claro, no lo he visto, no me lo has enseñado Ya pregunté, ¿y tu gata? Sí, la he grabado, sí Sí, sí, bueno, sí, sí Se ve, sí Yo te he visto, vamos No lo sé ¿Y no cancharemos lo mismo con la teta? Sí, la teta, al final la teta No, te dicen que sale a otro lado Y sigue recto Con la colina ¡Vamos! Qué espectáculo, qué espectáculo de sitio Es que estaba mala, ¿eh? ¡Qué locos, qué locos! Ay Coño Tampoco difícil esto, ¿eh? ¿Sabes? Está bien No, 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 no Cuidado Cuidado ahí la piedra esa cortante Esto lo llaman los muslones Esta bajada Nunca la había hecho, pero... Vamos, es preciosa La semi se las sabe todas Pero... Yo esta nunca la había hecho Si es que tengo mucha presión en las ruedas Tiene bien para no pinchar Pero... No agarra nada Tengo algo clavado Pero, ¿por dónde va? Es esto, esto ya... Es... Si... Si... ¿Un qué? Dios... Es que está espectacular esto, ¿eh? Es... Lo mejor para no envejecer Es descubrir cada día una senda nueva Así, os digo yo, que no envejecéis ¡Madre mía! ¡Antonio, esto está fatal! ¡Madre mía! Bueno... Están preparando la... La valla cinegética Es bonita, ¿eh? La valla, esa me gusta ¡Escalón! ¡Ah! ¡Me clavo! ¡Uy va! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ay! ¡Que me pinche el culo! ¡Ay! ¡Qué bonito el garrobo! ¡Ay! ¡Qué bonito el garrobo! ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Si no sabes, con las vistas de la montaña, como he flipado. Tan increíble, tan... flipante. Sí, porque a esa parte es demasiado... Aquí va a hacer un frontflip, el bus en este... Nena, raro. Espero que le dices una vez que me perdí. Estuve practicando con el aguado, a ver si ya pongo. Aguado, mi perro. Ya no han visto a mi Rocky. Eso es una... Dígate, es que es muy portadera, es muy golfa. Sí, pero sigue recto. ¡Claro, güey! ¡Claro, loco! Si no cancharemos los mismos cárceles, ¿no? Sí, dale. Dicen que sale a otro lado, que sale a la colina. Sí, pero sigue recto. ¿Con la colina? ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro! ¡Claro, güey! 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 ¡Claro, Ql Mohammed, Believe, No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.